La jugada individual, el disparo con la pierna y el gol. Aquí la tierra de nuestro amigo y compañero César Castro y bueno, ha afectado también a Chiapas, así que lo estamos, estamos sufriendo las consecuencias, calles inundadas, el tráfico pesado, aparte de los maestros que están, este, asentados en el centro de la ciudad, así que es un caos tuxtla nuevamente. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes Javier, amigos, muy buenas tardes, ya tenemos entrenador nacional, se trata ni más ni menos de... Víctor Manuel Bucetich, el Buse, el Rey Midas, director técnico Abemus, hubo humo blanco que no tenían necesidad de hacer tanto, tanto de alboroto, porque bueno, ya se sabía, era la única opción, la más, la más sensata, la más creíble, un entrenador triunfador, serio, responsable, profesional, con un palmarés envidiable, bueno, no por nada le apodan el Rey Midas, y bueno, él es el elegido con la encomienda de salvar este barco que se está hundiendo, o que ya está hundido, y que bueno, vamos a tratar de salvar, aunque sea la, la proa del barco, porque estamos incluso fuera de zona de repechaje en este momento, algo que hace seis meses si lo hubieran contado, si alguien lo hubiera publicado, alguien lo hubiera vaticinado, le hubieran dicho, sabes que estás loco, sácate de aquí, pero no, México está en quinto lugar en este momento, y por arriba de él están Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, Honduras, y Panamá, o sea, increíble, pero cierto. O sea, que solo le ganamos a Jamaica. Que bueno, es un cheque al portador, nuestros amigos, los Reggie Boys. Los Reggie Boys. Y que bueno, que nos libraron la jornada del fin de semana del viernes, nos libraron de estar desde antes en esta zona de quinto lugar del hexagonal, porque no le, heroicamente impidieron que Panamá les metiera un gol, quedaron 0-0, este, Jamaica con un hombre menos, pero bueno, se defendió con, con uñas y dientes, y Panamá no le pudo ganar, pero aún así, ya con la jornada del martes, ya Panamá ha quedado, eh, arriba de México, eh, México con dos derrotas seguidas, la del viernes ante, ante. Honduras. Honduras, que comentamos en el nuestro programa del martes, y la del propio martes en la noche, ante Estados Unidos en Columns, un partido donde México, si ante Honduras hubo por lo menos 20 minutos de, 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 de fútbol, de dominio en la cancha, de un poco de, 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 de ferocidad de los, de los mexicanos, aunque los otros 70 minutos fueron un caos total, contra Estados Unidos no hubo nada prácticamente, creo que no hubo una sola llegada de peligro que pueda uno recordar y decir, bueno, estuvimos cerca del vuelo. Por autoestima llegaron. Sí, o sea, totalmente perdido el equipo mexicano. Ahí vemos al chicharito un poquito desesperado. Clamando, clamando por un balón, pero pues, ¿quién se las va a servir si los jugadores que tiene alrededor no, no, no cumplen su función? No hay realmente un cerebro, un táctico en el equipo, perdido totalmente, y bueno, Luis Fernando Tena, desgraciadamente, pues, también tenía poco margen de maniobra, tuvo que ajustarse a la convocatoria de, que le había dejado el Chepo de la Torre para estos dos partidos, no podían hacer cambios, fue la lista que se entregó, y a la CONCACAF, y bueno, en estos dos partidos que vienen en octubre, contra Costa Rica. Costa Rica primero en, no, perdón, primero recibimos a Panamá. A Panamá en el Azteca. Y después vamos a cerrar a Costa Rica. Y luego se visita en San José, Costa Rica. Bueno, tendrá que haber definitivamente una nueva lista de seleccionados. Sí, así es, y generalmente, como un dato, no quiero ser este mal agüero, en las eliminatorias México cierra perdiendo, cerró perdiendo contra Trinidad y Tobago en el 2006. Bueno, en el 2010 cerró ganando, en el 2002 cerró ganándole contra Honduras, y en el 98 cerró perdiendo contra Jamaica, o sea que va una y una, y ahorita nos toca, nos tocaría perder, ojalá que se rompa esa cadenita. Ojalá, pero bueno, no tenemos remedio con esta selección. Bueno, tenemos cinco boletos, bueno, tenemos en total 15 pases dobles para el Jaguares Atlas de este sábado en la noche, si es que no llueve. Si no es que entra un ciclón aquí en Tuxla, porque nos está lloviendo, pero en serio. Bueno, habrá partido aquí el sábado en la noche, Jaguares contra Atlas, un partido muy importante para Jaguares, por la situación del descenso. Está a dos puntos y gana, rebasa el Atlas. Así es, se aleja a tres del Atlas. Dependiendo del resultado del Atlante. Así es, que bueno, el Atlante está totalmente perdido, y Jaguares ha ido engarzando puntos, tiene dos victorias seguidas, más un empate ante Tigres hace tres semanas. Puede ligar su tercera victoria consecutiva, una de las pocas veces en la historia de Jaguares que pueda lograr tres victorias consecutivas. Lo puede lograr el sábado, es un partido, si no fácil, es un partido a modo por todo lo que significa, además, en la cuestión del descenso. Así que tenemos cinco pases dobles, a través de redes sociales, en el Facebook, conéctense, conéctense al Facebook Domingol Chiapas. Les vamos a hacer la primera pregunta, está facilísima, es relativa al nuevo entrenador, que ahorita vamos a hablar algo de su trayectoria, comentar algo de él, y bueno, de la problemática de la selección. También estamos esperando a nuestro invitado, se trata de Fabián Ruiz, él es exfutbolista chepaneco, exfutbolista profesional. Es hermano de Richard Ruiz, jugador de los Xolos de Tijuana, y bueno, Fabián tiene una historia muy especial, y quisiéramos que la compartiera con todos ustedes. Hemos estado platicando con él de forma informal, valga la redundancia, y nos ha platicado muchas cosas. Bueno, él es un jugador que, estando joven, destacó muchísimo, no pudo debutar en primera división, pero se logró colocar muy bien, era considerado una de las promesas del fútbol mexicano, fue el Mundial Juvenil de dos mil, me dijo que fue del noventa y nueve, perdón, del noventa y nueve, con Rafa Márquez, Gerardo Torrado, una generación de jugadores muy brillantes, en Nigeria exactamente, él estuvo ahí, y además se fue a probar suerte a otros países, estuvo en Dinamarca, me parece, y luego estuvo en Argentina, en Boca Juniors, y me decía él, cuando estuve a punto de debutar en Boca Juniors, se lesiona la rodilla, y truena su rodilla, y definitivamente le tiene que decir adiós al fútbol, a la edad creo que de 22 años, él nos va a contar, nos va a precisar mejor los datos, pero bueno, él nos cuenta también que desgraciadamente perdió mucho de su carrera por malas conductas personales, él lo reconoce ahora, y obviamente se arrepiente, y por eso es el mejor consejero de su hermano Richard Ruiz, que triunfa, qué bueno que triunfa como Chepaneco en los Xolos de Tijuana, Fabián Ruiz lo estamos esperando, esperamos que por la lluvia pueda llegar, si no, pues próximamente lo tendremos, porque así como estamos viendo las calles de Tuxtla, yo creo que él viene de Sintalapa, anda trabajando por allá, a una hora de Tuxtla, pero bueno, esperamos que llegue a tiempo para acompañarnos en nuestro programa, y bueno, la primera pregunta, César, sobre Bucetich. ¿Qué equipo fue el que logró hacer campeón primero, Víctor Manuel Bucetich, en primera división, no el primero que ha salido, sino el primer campeón? Así es, el primer equipo campeón, las primeras cinco personas que nos contesten, ¿cuál fue el primer equipo campeón? También juega de verde, así que ojalá, diga algo. A ver, esos son los primeros cinco pases dobles para el Jaguares Atlas, ¿cuál fue el primer equipo en primera división al que hizo campeón Víctor Manuel Bucetich? ¿Cómo ves la llegada de Bucetich, del Buse, al timón de la selección, César? Creo que era necesario, pues ahora sí que ya era inevitable, Víctor Manuel empieza bien y luego suele terminar mal, bueno, cualquier entrenador, ¿no? Si no, no hubiera cambio de entrenadores. Ha tenido en momentos de presión, no ha tenido tanto éxito, recordemos que gran parte del descenso de Veracruz se lo reparten entre él, Nery Pompido y Antonio Mohamed. En Cruz Azul tampoco tuvo éxito, ganó una copa, pero bueno, de hecho llegó, no sé si algunos recuerden, llegó hasta inclusive hasta alinear cinco jugadores extranjeros en una fecha diecisiete del, me parece que del noventa y seis o noventa y siete, cuando todavía no se permitía hacerlo en el EF, una desconcentración que tuvo, pero a fechas posteriores, a fechas recientes ha tenido éxito, sobre todo en Monterrey, ¿no? Y en Pachuca que logró ser los campeones, aquí en Jaguares tampoco tuvo... Fue muy breve su estancia. Sí, fue muy breve. Y marcada por la llegada también al mismo tiempo de él, del Bofo Bautista. Del Bofo Bautista, aunque en el primer torneo que vino. En la apertura dos mil siete, que se pensaba que iba a ser, bueno, un binomio, que iba a ser grandes cosas en Jaguares, Bucetich con su palmarés exitoso en la banca, y el Bofo Bautista en la cancha, que venía de ser campeón con Chivas el año anterior y que se pensaba que aquí iba... Hay un bar en Guadalajara que se llama La Cancha o algo así, porque... Sí, no, el Bofo fue totalmente un fracaso, un... La palabra es una putrefacción de jugador, como jugador, porque definitivamente vino a pasear durante dos años y medio, estuvo realmente vacacionando aquí en Chiapas, decepcionó a la afición, que bueno, tuvo muchas expectativas respecto a él. Le apoyó bastante. Decepcionó cuando llegó, fue una expectativa enorme, estuvimos en la conferencia de prensa cuando lo presentaron en un hotel, estaba ahí la afición afuera queriendo entrar para verlo, era un jugador en ese momento cotizado, y bueno, dos años y medio en que realmente paseó y cobró, cobró muy buen sueldo aquí en Tuxla Gutiérrez, el Bofo Bautista. Ya vamos a esperar las respuestas, las cinco primeros pases dobles, ¿cuál fue el primer equipo que dirigió Víctor Manuel Bucetich? ¿Qué hizo campeón? ¿Qué hizo campeón, perdón, Víctor Manuel Bucetich en primera división? Estamos esperando sus respuestas, vamos a un corte comercial y continuamos aquí en Gol a Gol. ¡Gracias! Noticias Diario de Chiapas, seguimos siempre a la vanguardia. Para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales dos mil trece, identifica si vives en una zona de riesgo, ubica tu refugio temporal más cercano, realiza tu plan familiar, refuerza el techo de tu vivienda, ten a la mano documentos personales y alimentos enlatados, mantente siempre atento de los pronósticos del tiempo, en los medios de comunicación. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno del Estado, Chiapas nos une. Para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales dos mil trece, si se te presentan lluvias y neblina en carretera o en tu ciudad, conduce con las luces encendidas. Si la visibilidad es poca, estacionate en un lugar seguro y espera a que disminuya la lluvia. No excedas los límites de velocidad. Recuerda que tu objetivo es llegar bien con tu familia. Mantente siempre atento de los pronósticos del tiempo, en los medios de comunicación. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno del Estado, Chiapas nos une. Limpiemos Tuxtla, intercambia basura por alimentos, arranca. Separa tu basura en botellas de plástico, aluminio, cartón o papel y llévala cuando visitemos tu colonia. Ahí pesa tu material para saber cuántos bonos te tocan. En el registro, proporciona tus datos y recibe tus bonos para canjearlos en el mercado de bienestar por productos como aceite, arroz, frijol y muchas cosas más. Próximamente, limpiemos Tuxtla, llegará a tu colonia. Secretaría de la Juventud, Gobierno del Estado, Chiapas nos une. Para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2013, si se te presentan lluvias y neblina en carretera o en tu ciudad, conduce con las luces encendidas. Si la visibilidad es poca, estacionate en un lugar seguro y espera a que disminuya la lluvia. No excedas los límites de velocidad. Recuerda que tu objetivo es llegar bien con tu familia. Mantente siempre atento de los pronósticos del tiempo, en los medios de comunicación. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno del Estado, Chiapas nos une. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del diario de Chiapas. Amigos, pues regresamos aquí a Gol a Gol, aquí a través de Diario TV. Tenemos nuestra pregunta todavía vigente. ¿Cuál fue el primer equipo que hizo campeón Víctor Manuel Bucetich? El nuevo técnico de la selección nacional hace muchísimos años, hace aproximadamente, le vamos a dar una pista hace aproximadamente 22 años. Así es, 91. Con gol de Carlos Turriviates en tiempo. Ya, ya, son muchas pistas. ¿Quién será? ¿Quién fue el primer equipo que hizo campeón en primera división? Víctor Manuel Bucetich se llevará en los primeros cinco pases dobles para el Jaguares Atlas del próximo sábado. Y bueno, comentar que era algo, pues previsible, era de los pocos entrenadores que estaban disponibles con una trayectoria respetable para hacerse cargo de la selección. Se puede decir que eran tres. Estaba Bucetich, el Piojo Herrera por el trabajo que ha hecho con el América, el actual director técnico campeón. Y además, superlíder el América, jugando muy buen fútbol. Y Tomás Boy, por el trabajo, bueno, tiene una trayectoria exitosa, aunque no ha logrado ser campeón como entrenador. Como jugador fue muy brillante, fue seleccionado nacional, un entrenador con temperamento, con carácter. Y hizo muy buen trabajo el torneo pasado, bueno, los dos torneos pasados con el Atlas, con los roguineros del Atlas, lo logró sacar del descenso. Así que eran tres, Bucetich, el Piojo Herrera, y bueno, poder apostarle con muy poco tiempo a un entrenador que aunque ya estuvo en México trabajando para el América hace 15 años. Y Atlas también. Y bueno, y Atlas en las fuerzas básicas, bueno, desconoce el entorno tan difícil que está en este momento el entorno del fútbol mexicano, ¿no? Y aparte llegar y adaptarse a todas las presiones que hay alrededor en el entorno de la selección nacional. Sándwiches, aprender a basurarse, no sé qué. Así es, Marcelo Bielsa es un entrenador conocido por su independencia y era difícil que se sujetara a todos los intereses que rodean a la selección. Y bueno, Bucetich, me comentaba hoy un amigo, oye, ¿tú no crees? Y bueno, sería una buena, me parece una buena pregunta, un buen comentario, una buena observación. Dice, no crees tú que tuvo jiribilla la salida de Bucetich y el Monterrey hace dos semanas porque se venía previniendo un cambio en la selección mexicana y que bueno, Bucetich era el más viable para sucederlo. De hecho, cuando se nombra a Chepo de la Torre después del Mundial de Sudáfrica, eran los dos que estaban ahí, bueno, no era una terna, eran dos que eran viables, Bucetich y el Chepo. Bueno, finalmente Bucetich decide hacerse a un lado, comenta que su vida estaba en Monterrey, acababa de fallecer su esposa lamentablemente de un cáncer y tenía la responsabilidad de sus hijos que bueno, aunque no eran, aunque no eran grandes, no eran pequeños, perdón, ya son más que adolescentes. Entre ellos la bellísima Diana Bucetich, pero bueno, Bucetich decía, bueno, si dirijo la selección me tengo que ir a vivir al DF, con todo lo que ello implica, dejar Monterrey, etcétera, una vida hecha ahí durante muchos años. Entonces declinó y la decisión fue el Chepo. Entonces ahora quedaba Bucetich ahí. ¿Pudiera ser, no, César, que tuviera Jiribilla su salida de Monterrey hace dos semanas? Podría ser, aunque la verdad no lo creo, es una directiva, para ellos les hubiera vestido más, es decir, se va porque va a la selección nacional y contrato a una persona, en este caso el profe Cruz, que venga a suplirlo, que simplemente cortarlo y luego a las dos, tres semanas se fuera a la selección nacional. Lo que sí es que cuando fue cortado todo el mundo sabíamos que era el, ¿cómo decirlo? Que el Chepo ya se tenía que poner a hacer maletas porque él es el que iba a tomar las riendas de la selección. De hecho, muchos opinan, entre ellos creo que nosotros, que la salida del Chepo se iba a haber dado desde hace como un mes, cuando fue aquella famosa reunión en la casa de Justino Compa. Desde antes de la Copa de Oro, después de la confederación. Sí, pero se le dio oportunidad, pero sí después de los últimos partidos y cuando fue esta famosa reunión que Justino Compa ahora reconoce que se equivocó, tarde, bueno, se ve que es un tipo que no sabe de fútbol, era el momento, quizás estos dos partidos que se perdieron, pudieron haberse rescatado algo, a lo mejor por lo menos la victoria de la Azteca con Honduras, a lo mejor sí perder con Estados Unidos, porque bueno, es una jetatura que tenemos ya de muchas eliminatorias y perdiendo por el mismo marcador, creo que van cuatro eliminatorias. Y ahora Michael Dempsey nos hizo el favor de fallar el penal, para que igual fuera 2-0. Para que fuera, y yo le acertara en el pronóstico que di el martes de 2-0, pero bueno, se pudo haber rescatado el partido contra Honduras, y desgraciadamente se perdieron estos dos partidos, no solo en la cancha, sino desde el escritorio, con la decisión torpe, caprichosa, de seguir manteniendo al Chepo de la Torre, y Justino dijo, no, con él vamos hasta el Mundial. Y bueno, para el Mundial, sí, ahorita estamos fuera del Mundial. Quienes tomaron esa decisión, ahí siguen todavía, pues, con la oportunidad de tomar más malas decisiones, no sé, para mí son como cucarachas, aunque caiga una bomba y van a seguir. Con que no se reproduzcan todo, está bien, ya bastante es. Es el problema de González Iñárritu. Ya bastante es que existan. Por ejemplo, González Iñárritu había tenido, casi manda a segunda división a Tigres otra vez, y yo no sé bajo qué precepto lo... Pues son gente ligada al poder, a las televisoras, ¿no? Están ahí, y definitivamente sus números son negros en cuanto a dinero, pero ahorita, digo, se tiene que ligar, como decía nuestro compañero analista Julián Pereira el martes, se tiene que ligar, y todo el mundo lo dice, ¿no? Obviamente, tienes que dar espectáculo, tienes que dar resultados para que haya ganancias económicas. Son dos cosas que van ligadas, y definitivamente aquí nada más se está ganando, se están ganando dinero, lo están ganando los directivos, porque ese dinero no se está... Sí, pero la mina de oro se va... Claro, es una gallina, escribí un artículo con ese título, precisamente, la gallina de los huevos de oro, que bueno, se va a terminar exprimiendo esta gallina, se va a acabar, y a dónde vamos a ir, ¿no? Ahí está el resultado de nuestra selección fuera del mundial. El estadio contra Costa de Marfil, el estadio tenía 20 mil, 25 mil personas, cuando antes llevaban 60, 70, inclusive ya nuestros paisanos ya nos están tragando el cuento ese de los partidos moleros, y ya también ellos ya están dando cuenta que no vale la pena ir a gastar su dinero. Pues ojalá se dieran cuenta, no solo por poquito, sino definitivamente porque los paisanos, con todo el afecto que se les tiene, con todo lo que... Son los que han mantenido prácticamente... Sí, ellos también han sido responsables de este, porque... Todos, todos. Todos, ya México no juega prácticamente en territorio mexicano, porque sabe que puede no causar la misma expectativa a la que causa en Estados Unidos, donde en un estadio de 30 mil, 40 mil personas lo llena, y con precios en dólares, y precios carísimos, y los aficionados mexicanos, los hispanos mexicanos, lo pagan gustosos por ver a una selección, que bueno le gana a cualquier, al equipo que tú quieras, porque llega con sus reservas, llegan cansados, llegan nomás a hacer shopping en Estados Unidos. Es una bola de nieve, como saben que de todos modos se va a llenar, no, en vez de jugar contra Alemania, juegas contra Venezuela, contra Ecuador, recordemos este mismo proceso, juegan dos veces al año contra Venezuela, dos contra Ecuador. Así es, le decían, ¿sabes qué? Eran convenios que además a las otras selecciones les convenía, porque implicaba también ganarse una buena cantidad de dólares por estar ahí, y aparte hacer shopping, y como quiera tener un fogueo ahí con sus jugadores, ¿no? Porque por ejemplo Venezuela, llevaban más o menos su plantel titular, que bueno, no es definitivamente de un gran nivel, aunque Venezuela está peleando ahí, los primeros lugares en el eliminatorio sudamericano. Pero estos partidos son los que le han hecho daño al fútbol mexicano, y ¿quiénes los han planeado? Justino Compeán, Decio de María, y Héctor González Iñárritu. Y ellos siguen ahí, o sea, entonces, ¿de qué se trata? Ayer comentaba con una persona en Facebook sobre un artículo que es... Es cierto, Decio, décimo entrenador, contando interinos, que lleva seis años. Así es, en este proceso directivo de Decio de María y Justino Compeán, y me decía, ya dejen de polemizar, dejen de discutir, decía esta persona, ya se fue Chepo de la Torre, y las cosas van a cambiar, hay que apoyar con toda la selección. Yo le dije, ¿sabes qué? Lamento contradecirte. Es el clásico sermón tonto, ¿no? Claro, o sea, le digo, se fue el Chepo, pero él no es el absoluto responsable de esto, o sea, hay directivos atrás que permanecen, y que probablemente ya estén pensando cómo amargarle la vida a Bucetich y cómo presionarlo. Bajo qué concepto lo mantuvieron ahí después de empatar como local contra Costa Rica, de empatar con local contra Jamaica, que Jamaica casi nos gana, por cierto, de no ser por Jesús Corona, que ayer se equivocó de manera grosera, pero también hay que reconocerle que nos ha salvado varias veces, y empataron contra Estados Unidos, igual en un partido donde no vieron ni la bola, entonces, de nueve puntos posibles como locales, solo teníamos tres, y con eso lo mantuvieron, con eso lo dejaron después de ir a hacer el ridículo a la Copa de Oro, desde la selección del capitán, fue el wiki, por amor de Dios, es un buen jugador. No, y la Jun, haber seleccionado a la Jun, o sea, digo, con todo, y que fue campeón con la América, o sea, es un jugador que no tiene nivel, está pasando por un buen momento, pero no es un, digamos, son, ¿qué será? Tres, cuatro meses que tiene la Jun de buen rendimiento, pero tiene una trayectoria atrás increíblemente mediocre, o sea, y no por tres, cuatro partidos lo vas a llevar a una selección, lo vas a llevar a un torneo importante, y si califica a México, capaz que lo llevan al mundial. Ya después de ver de lo de ayer, de ver cómo no corrían, cómo se escondían, cómo les acababan. Bueno, la Jun por lo menos corre. Exactamente, bueno, por lo menos corre y le vamos a dejar, luego se le acaba la cancha, y necesita canchas un poquito más amplias, o balones más pesados, pero le echa ganas. Pero ese es el reflejo de nuestra selección, ¿no?, que se ha, ha habido mucha permisividad hacia la mediocridad, y bueno, ahí está Giovanni, por Dios, Giovanni es un jugador que en España a lo mejor está rindiendo, pero si en la selección no te rinde, no puedes tenerlo vestido de verde. Fuera, que venda lo que quiera. O sea, claro, hay muchos jugadores que quisieran estar, vamos a probar, o sea, vamos a hacer algo nuevo, si vamos a morir, como digo yo, hay que morir de algo, no morirse de nada, México se murió de nada en estos partidos, y poniendo a los mismos jugadores tercamente el Chapo de la Torre, que bueno, es un entrenador al cual yo respetaba mucho, tiene una trayectoria respetable, exitosa hasta cierto punto. La actitud en la imagen de los jugadores. Pero definitivamente, como persona, a mí, digo yo, no te puedes morir de nada, ni tampoco puedes poner en riesgo tu carrera, tu nombre, tu trayectoria, con actitudes como esta. Digo, yo hubiera mandado al demonio desde cuando a tantos jugadores, y digo, si voy a perder, a lo mejor voy a perder con jugadores con menos cartel, porque por lo menos van a perder de algo en la cancha, ¿no?, esta bola de inútiles que jugaron el viernes y el martes, que se murieron de nada, ¿no?, se murieron de una gripe. Completamente perdidos, ha sido, no es ni la sombra de lo que un día fue, corona, principal muestra de cómo se puede echar a perder un jugador en, no sé en qué tanto tiempo, no sé qué tanta presión tenga por la declaración de Guillermo Ochoa, que yo creo que deberá regresar a la selección nacional, sí o sí, igual Carlos Vela. Pues... Se puede prestar al debate, porque se habrán negado en algún momento, pero también tuvieron sus razones, recordemos que a Vela se le castigó por algo, por el mismo motivo que a varios se les dejó sin ningún castigo, y luego Ochoa pues fue meramente personal, ¿no? Así es. Bueno... Lo que sí es que Talavera ya... Sí, Talavera ya saliendo del Chepo, ya queda fuera definitivamente de la selección, estaba ahí por el Chepo, definitivamente antes que Talavera estaba Sigilo Saucedo, incluso... El mismo Jonathan Orozco... El mismo Jonathan, incluso... Moisés Muñoz... Moisés Muñoz, portero campeón de la América, e incluso el chavito este de León, William Jarbrook... William Jarbrook, también... A lo que yo iba con Guillermo Ochoa es que... Guillermo Ochoa, si recuerdan, él no pierde la titularidad, porque Corona ya ha sido muy bueno, por una acción. Guillermo Ochoa pierde la titularidad cuando la cosa está del Clembuterol, de la Copa de Oro, que por cierto tampoco regresó a la selección Ciña, ni Edgar Dueñas, fueron otros que... Que bueno, Ciña en esta condición de... No, pero lo haría mucho mejor que Giovanni Dos Santos. No, definitivamente mucho mejor, tiene talento. Hasta que Chaco Jiménez que lleva dos partidos en la señora en la que ni la bola ha tocado. No, 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 el Chaco es una vergüenza, es una perdición de lugar ahí. Que por cierto, dice, yo siempre soñé con ser convocado a mis elecciones, que nos explique si la de Argentina o la de México, porque yo recuerdo muy bien palabras del Chaco diciendo que él nunca iba a jugar por México y no sé cómo es que... Bueno, pues se le vio como la gran solución, pero definitivamente no es un jugador. El Chaco Jiménez se ha visto en las numerosas finales que ha perdido Cruz Azul en los últimos años, estando el Chaco Jiménez en sus filas. Si fuera un jugador que realmente marcara diferencia, que asumiera liderazgos, que tuviera responsabilidad en la cancha, que buscara el balón, que creara jugadas de peligro, el Cruz Azul por lo menos yo hubiera sido campeón en una de las tantas veces que ha sido. Aunque son las copas de la CONCACAF que han perdido. Así es, y no lo ha hecho. Entonces el Chaco Jiménez ya es un jugador que va de pasada, ya va de salida. Fue muy buen jugador con Pachuca, porque además estaba rodeado por un equipo de ganadores. Había una estructura, una mentalidad. Y con Veracruz, de aquel Veracruz de Cuauhtémoc Blanco. Pero en los equipos grandes en el América no pasa nada. Pero en el América no pasa nada de Cruz Azul, pues ha hecho dos, tres cosillas, pero nada, nada sobresaliente como para merecer estar en la selección. O sea, digo, mejor fogea a un chavito, por lo menos pensando no en este Mundial, sino en el de 2018. O bueno, que lo llamen. Lo pruebas, no serviste. Bueno, viene otra atrás empujando fuerte. Así es, es terrible lo que está pasando en nuestra selección. Por donde quiera que le veamos, ahí vemos una imagen. Ahí están cabezas agachadas, brazos abajo, la mirada perdida. Totalmente esta selección, creo me atrevería a afirmar, es la peor que hemos tenido mucho tiempo. Porque ya es un proceso, todo el año, prácticamente 2013 ha sido terrible. En diferentes escenarios, en diferentes entornos, en diferentes torneos, contra diferentes rivales, y lo peor con diferentes jugadores en el plantel. Que nos digan nuestros amigos en las redes sociales, a ver qué opinan. Así es. Y opinan si debe regresar Rafa Márquez o no a la defensa, o a la media contención, porque la verdad, los contenciones que tenemos dan pena ajena. Yo no sé si por ahí quieran llamar a Jonathan Dos Santos para probarlo, a ver si podría representar alguna solución. O está el negro Medina de la América, también tiene un año de muy buen nivel. Es un volante modificado, pero pues también lo está haciendo bien, ¿no? Porque, o sea, si no, ¿quién más? Torrado ya demostró que ya... Torrado también ya va de salida, ya no llega a un cuarto mundial. Exactamente, Israel Castro, perdido. No, es el peor. El muchacho, ¿cómo se llama? Zavala, perdido. Ayer regaló un penal faltando... Habría que ver si Bucetich, por ejemplo, tampoco tenemos lateral derecho. Severo Mesa es una nulidad por la banda derecha. Ni defiende, ni ataca. Es un lateral... Este muchacho azul que se lesionó. Lateral Nini, sí, Jerry Flores, que desgraciadamente está lesionado cuando pasaba por el mejor momento de su carrera. Pero bueno, no tenemos lateral derecho, no tenemos ni seguridad atrás, ni profundidad al frente por los laterales. O sea, con Severo Mesa es una nulidad total. Habría que ver qué pasa ahora que llega Bucetich, porque bueno, Zavala en la contención y Mesa en la lateral fueron jugadores imprescindibles en su sistema durante muchos años. Probablemente los mantenga, sería muy extraño. ¿Por qué Natanoresco podría llegar a la portería? Así es, y bueno, habrá que ver también con el regreso de... Probablemente el regreso de Memo Ochoa, aunque las críticas se le han venido encima por decir que no... Por exigir un... Pero también Osvaldo Sánchez lo hizo, ¿y quién le dijo algo? Claro. No, y además Memo Ochoa tiene parte de razón, porque viene desde Francia, donde se ha hecho un nombre... Es el mejor portero de la liga francesa. Así es, y ahorita los hechos, los errores de Corona en los últimos partidos le han dado la razón. No hay una diferencia muy grande entre Corona y Ochoa, aunque quieran decir lo contrario los defensores de Ochoa. Yo creo que... De Corona, entre ellos Martín Oli. Yo creo que Ochoa es bastante mejor que... Ochoa y Corón. Pues tal vez, tal vez, ni tampoco Ochoa sea superior, yo los veo muy parejos. O sea, por eso digo, no es, no es... No hay una diferencia tal como para decir el inamovible, el absoluto titular, es Corona. Y cuando se da el partido con Honduras en San Pedro Sul hace unos meses, todo el mundo puso el grito en el cielo porque... ¿Y Ochoa para un penal? Sí, porque Ochoa fue el titular. O sea, como si Ochoa tuviera... Perdón, como si Corona tuviera garantizada la titularidad. No ven los partidos de Francia. A mí me tocó, inclusive comentaristas, el mismo que mencioné el programa pasado, decían, no, que Ochoa tuvo muy mal partido, que no es que... En un partido que Ochoa había parado un penal. O sea, que tu equipo empate a cero no quiere decir que hayas jugado mal. Y Ochoa fue, como decirlo, fue nombrado como el décimo sexto mejor portero del mundo por la FIFA el día de antier. Y, bueno, no, estas listas ya se las hacen en Walt Disney. Corona fue el número 28 y venía Moisés Muñoz, pero en el 60 y cacho. Y ya párale porque Talavera aparecía en el 794. Talavera el otro día, no sé si lo vieron, le hicieron un tiro libre y Talavera todavía extendió los brazos como diciendo, va afuera, va afuera y terminó pegando en el poste la pelota, no había para... Sí, es un jugador de los consentidos del Chepo que estaba ahí presente por el Chepo. Bueno, ciñas, para mí es una buena opción, volviendo al tema, la creatividad. Necesitamos urgentemente un creativo. Podemos tener a 10 delanteros al frente, pero si no hay un creativo, alguien que le ponga balones con sentido, y no nada más pelotazos y contragolpes, estamos fritos. O sea, el Chicharito contra Estados Unidos navegaba solo por toda la delantera, incluso se fue de extremo. Yo decía, ¿qué hace el Chicharito de extremo? Si no llegaban balones, tienes que bajar por ellos. Claro, tenía que buscar a la desesperada cómo poder abrir por ahí un hueco y colarse, pero definitivamente el Chicharito es para estar en el área y es un Enrique Borja, balón que tiene oportunidad la mete. Pero no hay acompañamiento, o sea, Giovanni estaba perdido. El mismo caso de la Copa de Oro, lo que les comentaba, según el esquema o lo que han estado entrenando, no sé cuál es el problema, que de repente veamos, por ejemplo, Raúl Jiménez, cometió un penal contra Panamá en la Copa de Oro, pero qué hace tu delantero en el área grande, ni siquiera fue después de un tiro de esquina. Pero es fruto de esta desorganización táctica que existía con el Chepo de la Torre y que esperamos que siguió con Luis Fernando Otena, porque bueno, como decía César en el Facebook, bien dijeron que iba a ser lo mismo, la continuidad, pues claro, la continuidad del fracaso y de la derrota. Vamos a una pausa y seguimos, vamos a la segunda pregunta y va referida precisamente al Chepo de la Torre. ¿Cuáles son los dos equipos con los cuales el Chepo de la Torre fue campeón de liga en México? ¿Cuáles son los dos clubes con los cuales el Chepo de la Torre fue campeón en México como entrenador? Porque aparte fue campeón como jugador con otros dos equipos. Pero como entrenador, vamos a ver quién contesta. Chepo de la Torre como entrenador, ¿cuáles son los dos equipos a los que llevó al título de liga? Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Gol a Gol. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. El alcohol y el volante no son una buena combinación. Recuerda que el programa Alcolímetro está activado en todo el estado para procurar tu seguridad y la de todos. Si ingieres bebidas alcohólicas, sobrepasas el límite permitido e intentas manejar, serás consignado a las autoridades y tu vehículo será remitido al corralón. Evita accidentes, elige un conductor designado que pase la prueba o utiliza un transporte certificado seguro. La diversión y la seguridad no son enemigos. Trabajemos juntos para tener un estado fuerte y seguro. Procuraduría General de Justicia del Estado. Chiapas nos sube. Expertos en periodismo abren una nueva puerta a la vanguardia informativa. Chiapas a diario. Chiapas a diario. Un programa de perfil objetivo a partir de las 12 de la tarde. Chiapas a diario. La escena global de la información. Presta atención al procedimiento estatal de alerta por lluvias. Proceda. Alerta azul. Lluvias ligeras a moderadas. Atento a los medios de comunicación. Alerta verde. Lluvias fuertes. Toma precauciones al salir de casa y al transitar por las calles. Alerta amarilla. Lluvias muy fuertes. Atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta naranja. Lluvias intensas. Si vives en una zona baja o inundable, acude a tu refugio temporal. Alerta roja. Lluvias torrenciales. No salgas de tu zona de seguridad. Sistema estatal de protección civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales dos mil trece. Identifica si vives en una zona de riesgo. Ubica tu refugio temporal más cercano. Realiza tu plan familiar. Refuerza el techo de tu vivienda. Ten a la mano documentos personales y alimentos enlatados. Mantente siempre atento de los pronósticos del tiempo en los medios de comunicación. Sistema estatal de protección civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales dos mil trece. Si se te presentan lluvias y neblina en carretera o en tu ciudad. Conduce con las luces encendidas. Si la visibilidad es poca. Estaciónate en un lugar seguro. Y espera a que disminuya la lluvia. No excedas los límites de velocidad. Recuerda que tu objetivo es llegar bien con tu familia. Mantente siempre atento de los pronósticos del tiempo en los medios de comunicación. Sistema estatal de protección civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Limpiemos Tuxtla. Intercambia basura por alimentos. Arranca. Separa tu basura en botellas de plástico, aluminio, cartón o papel. Y llévala cuando visitemos tu colonia. Ahí pesa tu material para saber cuántos bonos te tocan. En el registro proporciona tus datos. Y recibe tus bonos para canjearlos en el mercado de bienestar. Por productos como aceite, arroz, frijol y muchas cosas más. Próximamente limpiemos Tuxtla. Llegará a tu colonia. Secretaría de la Juventud. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Para esta... El remate se está... Tuya, tuya, tuya. Se buscó el espacio. La jugada individual. El disparo con la pierna y cien. Hola amigos, bienvenidos. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Vamos a hacer la tercer trivia para ganarse otros cinco pases dobles para el partido de Jaguares contra Atlas del Sábado en la Noche. Que vendría siendo... ¿Cuál es el siguiente rival al que se va a enfrentar la selección mexicana? De llegar a irse a repechaje. O sea, ¿quién es el rival de Oceanía contra el que jugaría para ganar el pase? ¿Cuál es el último boleto? Es el mundial de... ¿Cuál es el siguiente rival? ¿El qué? ¿El siguiente mundial? Bueno, el de Brasil. Con las muchachonas ahí, con las brasileñas. Que bueno, nosotros queremos ir. Nosotros vamos a ir. Vaya México, no vaya México. Nosotros vamos a estar ahí en Brasil, aunque sean sueños. ¿No será que dejaron alguna cuenta pendiente por pagar ahí? Y no quieren regresar. Probablemente había que preguntarle ahí. Pues con eso de que se fueron a aquel table dance los muchachos de la selección. A lo mejor tienen cuentas pendientes. Tienen alguna cuenta pendiente. Por eso dijeron, no, mejor no calificamos. Así no nos cobran la cuenta aquella. Ha sido bastante carita. O tienen pesadillas. Que eso, fíjate, que eso ya fuera de toda broma. Habría que también hacer un recuento. ¿Qué tanto afectó lo extrafutbol? El mal comportamiento. La poca disciplina del plantel. ¿Cuántos casos no hubo? Extracancha. Desde el proceso de Chepo de la Torre. Desde aquel... No, no, no. Pero nada más, nada más nos vamos a referir a lo que es el proceso de Chepo. Lo que pasa es que no es lo de Chepo. Exactamente. Entonces dices tú, ¿hasta dónde había autoridad del Chepo hacia los jugadores? ¿Qué tanta permisividad había? ¿Qué libertad y a qué libertinaje llegaron a alcanzar los jugadores? Está el caso de aquella de la fiesta en Monterrey. La de Quito. La de Quito. Lo del caso del Clenbuterol. Clenbuterol. ¿Qué más? La de Brasil. Bueno, la de Brasil. Del Table Dance. O sea, si estamos hablando de cuatro o cinco casos muy representativos y que fueron muy publicitados y que nadie negó y que incluso hubo sanciones. Entonces, este... Digo, ahí está también la clave, ¿no? Bueno, malos manejos tácticos del Chepo. Imposición de jugadores. Definitivamente eso nadie lo puede negar. Incluso por ahí circula una versión de que el Chepo de la Torre después del partido contra Honduras se encaró con directivos y dijo que... ¿Por qué le exigían resultados si él estaba poniendo a los jugadores que le estaban exigiendo? Entonces, bueno, esto nos habla de que había algo mucho más de fondo atrás. Y bueno, ahí está la explicación en, no sé, tal vez en el 70% de todo lo que está ocurriendo en la selección nacional. Pero también él tenía que tener los pantaloncitos para decir si de todos modos me van a correr, pues pongo a los jugadores que yo creo que sean los más capaces. Si no, pues me corren, pero al menos tengo un poquito de... No, perdón por repetir la palabra de dignidad. Cosa que creo que no tuvo. Todavía salió diciendo que él no se viera hasta que lo corrieran. Lo corrieron. Pues sí, y te digo, o sea, todo venía de muy atrás. ¿Quién protegía al Chepo? O sea, ¿por qué se le mantuvo tanto? ¿Cuál era el compromiso con el Chepo como para anteponer su presencia en el Banco Mexicano a los resultados que definitivamente estaban siendo pésimos este año? O sea, nunca tuvo... De hecho, este año nunca tuvo respaldo de los resultados. Más allá de quién lo protegía o no, que sí se puede sentir protegido. Yo creo más bien que no tenían, no estaban trabajando, no tuvieron ningún plan B y de hecho se vio después de la derrota contra Honduras. Digo, en la cabeza de quién cabe pensar que íbamos a empatar o ganarle Honduras a como se venía jugando, si era más de lo mismo. No me van a decir que por un amistoso contra Costa de Marfil en Nueva York, contra la banca de Costa de Marfil, ya por eso se veía el panorama lúcido para el equipo. Digo, ¿terminó? ¿Y qué pasó? ¿A las 3 de la mañana lo despidieron después de que el señor dijo que iba a seguir? Pues no, a las 3 de la mañana dicen, no, ¿saben qué? Siempre no. La prueba de que no estaban trabajando, que no tenían ningún plan B, dejaron a Luis Fernando Tena y lo primero que hace Luis Fernando Tena es decir, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, el mismo trabajo, mismo trabajo, mismo proceso, ¿qué pasa? Mismos resultados, perdemos, ahorita estamos en quinto lugar, ni siquiera repechaje calificamos. Y pues es la realidad de 6 años, bueno, es que desde antes del mundial, el mundial de Sudáfrica ya se venía trabajando mal, vamos a ubicarnos en solo este periodo de 3 años, 2 años y medio, porque ni siquiera empezó el periodo mundialista del Chepo, hubieron 2 entrenadores antes de él que te dicen, para que se vea cómo se prioriza lo económico, te dicen, no, es que ellos fueron interinos, no fueron entrenadores de verdad, pero bien que te la venden la selección, no te la vendieron como la selección B o la selección interina o la selección suplente de México, te la vendieron como la selección mexicana. Claro, la titular, la absoluta. Exactamente, ¿qué les costaba nombrar un entrenador que empezara a trabajar terminando el mundial como lo hace Italia, como lo hace Alemania, España, cualquier selección? Bueno, que generalmente dan continuidad a sus entrenadores, ¿qué les costaba hacer eso? Hacer las cosas bien por una vez en la vida. Y esto es solamente todo ese reflejo de esa bola de nieve que se ha ido desmenuzando durante este proceso, que se ha venido haciendo grande, que se ha venido llenando de vicios. Entonces, hoy tenemos jugadores que triunfan en sus equipos en Europa, vienen a la selección mexicana y no son ni la sombra de lo que son jugando en un fútbol mucho más competitivo, porque no me van a decir que, por ejemplo, Giovanni Dos Santos, Joaquín o el mismo Andrés Guardado no tienen mejores rivales que los jamaiquinos, que los hondureños, que los costarricenses, con todo respeto. No, pero son selecciones que han ido trabajando muy bien. Tenemos un amigo en el Face que es costarricense, Michael, nuestro amigo Michael, y decía en un comentario, no hay que menospreciar a los ticos, a los hondureños. De hecho, yo lo comentaba en el artículo que publiqué en el Face. De hecho, este es otro de los problemas. Se han menospreciado. Exactamente, no hay conocimientos de los rivales del área. ¿Qué están haciendo los rivales del área? Nadie lo sabe. A ver, Javier, ¿qué tanto te luce jugar un amistoso contra Islán en Nueva York? ¿Es mejor que jugar contra Honduras en San Pedro Sula? ¿Tú crees que si se los ofrecen jugar contra los hondureños una visita en México no la aceptan? Obviamente sí, y te viste más, te sirve más para conocer a tus rivales del área que irte a jugar contra Finlandia, contra Ecuador, contra... Porque vaya, esos equipos ni siquiera llevan a sus titulares. Van al shopping, van al shopping y a viajar a Estados Unidos. Costa de Marfil, que llevó jugadores que nadie conocía y faltando 15 minutos metieron a Drogba para que, ahora sí que disfrazarlo un poquito. Sí, para que dijeran que sí llegaron las estrellas, ¿no? Mi punto es de que, ¿cómo es posible que hay jugadores que están jugando muy bien en Europa, vienen a la selección y son un completo fracaso, una sombra, regresan a sus equipos, vuelven a hacerlo bien, vuelven a venir acá y vuelven a lo mismo otra vez. Obviamente hay, no solo la dirección técnica, llegan, les aseguro, bueno, no se los aseguro, el mismo Vasco Aguirre lo decía, llegan acá a México, lo primero que tienen que hacer es ponerse a hacer un comercial de la marca del Osito que vende panes, otro comercial de Gillette, otro comercial de la de Refresquera, y ya cuando les queda tiempo ya, ahí sí ya pueden entrenar, que fue de las quejas del Vasco Aguirre, ¿no? Bueno, pero también el Vasco Aguirre... Terminó loco. Sí, terminó perdiendo totalmente la chaveta, parece que lo hemos recuperado un poco, pero también es esto, o sea, es lo que me refiero, es ver hasta dónde absorbe, hasta dónde le carcomen el cerebro y la voluntad a los entrenadores, los directivos, o sea, qué tanta presión, están los directivos, me refiero a Justino Compeán, Decio de María, y Héctor González Iñárritu, o el presidente de Comisión de Selecciones Nacionales, sea quien sea, están los directivos de equipos, están los dueños de las dos televisoras, Azteca y Televisa, que son los que tienen 70% de poder, están los promotores, que les interesa que sus jugadores se fogueen, se estén en la selección para que adquieran mayor prestigio y puedan venderlos más caro. O sea, estamos hablando de cinco o seis fuerzas que están alrededor de los entrenadores. O sea, no hay un organigrama fijo y sólido alrededor de la Selección Nacional. Así es, entonces, pobre Tena también, tuvo mayor margen de maniobra, y pues bueno, no poco pudo hacer por el timón de la Selección Nacional, era un partido que estaba perdido, yo lo dije. Exactamente. Había muchos amigos que me dijeron, vamos por lo menos a empatar, y yo les dije, no, vamos a perder, o sea, no puede ser que en tan pocos días se pudiera cambiar el estado de cosas, ¿no? Iba más que por lo futbolístico, la cosa iba por lo anímico, por lo espiritual, se ve que no hay liderazgo, vuelvo a repetirlo, no hay liderazgo en la Selección, ninguna empresa, ningún grupo de trabajo, ningún grupo humano, ningún grupo social puede destacar si no tiene un líder que lo guíe, que en los momentos difíciles, si no tienes una forma de trabajar y aparte un líder que te diga cómo ir y que en los momentos de emergencia te diga, bueno, teníamos un plan A, pero sabes qué, nos salió mal por X circunstancia, vámonos a un plan B y que lo sigan todos incondicionalmente, si no se tiene ese líder, toda empresa va a hacer fracaso y se ha visto con la Selección. Ni en la banca, ni adentro de la cancha, ni en los pantalones cortos, Chabela Vargas, digo, Justino Confian tampoco representaba gran cosa, él mismo lo dice, no sé nada. Él no sabe, él no sabe de fútbol, él sabe de negocios. Pues que le den la parte de marketing de la Selección y nos quitamos un... Claro, que sean administradores, que sean mercadólogos, que se dediquen a eso, a vender a la Selección. Pero la parte futbolística, que pongan a alguien que sepa de fútbol, ahí está un Enrique Borja, por ejemplo, un directivo exitoso con Mekrax y con Tigres. El mismo Ricardo Peláez, ha hecho bien las cosas. El mismo Ricardo Peláez, o sea, hay muchísimos exjugadores que saben de qué se trata este asuntito, que no es cualquier cosa. Bueno, Justino, ¿no te recuerdas lo de Michael Bauer en el América? Ah, sí, no, no. Mismo caso, no, y quién lo puso el mismo, la misma persona que puso Justino, puso aquel a Bauer. Y ahorita, si se va Justino y pueden apelar, les aseguro que Justino se va, ¿a dónde? A la América. No, por Dios. Ahí va, ahí va a ir. Desgraciadamente. Y otro punto que yo quería tocar es que no se está aprovechando el talento mexicano. Vemos la Selección Mexicana, los dos centrales de Estados Unidos, perdón, del partido anterior, son de origen mexicanos. El mismo Carlos Bocanegra fue un central de muchos años. De origen mexicanos, podrían llamarlos, probarlos, a ver si quieren jugar acá. Aunque sea tomarlos en cuenta, vaya. Y fíjate que los jugadores mexicanos de origen norteamericano prefieren irse ya a Estados Unidos porque, pues ven que Estados Unidos ya está calificado a su séptima Copa del Mundo consecutiva. O sea, calladitos, calladitos los gringos, pero ahí están, sin un fútbol, sin una liga, sin grandes aspavientos, sin hacer ruido, pero están ahí. Bueno, que también han tenido fracasos. Recordemos que tenían un proyecto para ser campeones del mundo en el 2006 y no estuvieron ni cerca. Pero pues han venido trabajando bien, hay que copiarles aunque sea eso, ¿no? Claro. O si ya copiaste su sistema de playoff de la NFL o de la MLB, de la Liga de los Mayores de Visión. No, pero probablemente... Copiarles la forma en que trabajan, algo bueno. Ayer escuché algo que me pareció muy interesante en la televisión. Decían, una franquicia del MLS ahorita te cuesta entre 70 y 80 millones de dólares. ¿Cuánto te cuesta una de México? Y el MLS tiene 15 años de creada. Obviamente el mercado, el país, la moneda. El entorno, sí. Influye, pero han subido mucho. Claro. Y mientras ellos, perdón, llevan a figuras como David Bedham y no sé, Thierry Henry. Que cuando, aunque ya están en sus últimos años, llegan a aportar como pasó en su momento. Exactamente. ¿Cuánto hace que en México no llega una figura? Iván Zamorano. Iván Zamorano. Que vinieron a aportar, que vinieron a, por ejemplo, Iván Zamorano vino a ser campeón con el América, metió un gol en una final. Butragueño fue figura de Zelaya y lo llevó casi al título. Exactamente. ¿Quién más? ¿Quiénes contratan en México? Contratan jugadores que en seis meses se van. Yo siempre he dicho, el extranjero es uno mismo porque llega, no viene otro. Y el jugador mexicano ahí se queda en la banca haciéndose viejo, viendo cómo le dan la oportunidad a otros jugadores. Y ellos de repente, cuando ya no tienen cabida en primera división por cualquier cosa, tienen que irse a la MLS si les va bien o irse a la primera, perdón, Liga de Ascenso. Hay que también reducir un poco el número de extranjeros y así si invertías, por decir un ejemplo, diez millones en cinco jugadores extranjeros, inviértelos en tres y vas a traer mejores jugadores. Así es. Bueno, se supone, porque igual con los promotores ya, ya quién sabe, ¿no? Ya no podemos esperar mucho, habrá que ver qué tanta libertad, bueno, Bucetich primero, si pone sus condiciones y decir, bueno, señores, hasta aquí. Tuvo que ponerlas, no creo que. Ojalá, ojalá, Bucetich es una persona muy inteligente. Aparte es sensato, es un tipo sensato. Exactamente. Esperamos que haya puesto sus condiciones para tomar el timón de la selección. Los promotores son un cáncer total y eso no lo digo yo, lo dice cualquiera que esté cerca del mundo del fútbol. Te das cuenta la influencia que han tenido en los últimos cinco años, por lo menos. No está muy lejos el Mundial de Sudáfrica, donde vimos cómo Javier Aguirre fue totalmente cooptado por esta maraña, esta araña de intereses de los promotores. Puso a Guillermo Franco, puso al Conejo Pérez, puso a este, al Bofo Bautista, que eso fue el colmo en el partido contra Argentina, tan importante. Yo me acuerdo que ese día. En ese partido corrió más el Conejo Pérez que era portero que el Bofo. Exactamente, hubo una nota de una agencia que decía que corrió más el Conejo lleno atrás de los balones, atrás de su portería, que Bofo Bautista durante el tiempo que estuvo en la cancha. Yo recuerdo que esa vez, ese domingo que jugaron México-Argentina en... A mediodía fue. A mediodía, un sábado. Día lluvioso, domingo lluvioso. Domingo, domingo en el Mundial de Sudáfrica. Yo fui a hacer un reportaje con la colonia de argentinos aquí en Tuxla Gutiérrez. Y justo llego, cuando estaban los himnos, entro a la casa y estaban todos los argentinos ahí en familia, diferentes familias de argentinos que viven aquí en Tuxla, con sus playeras, con sus banderas, con los típicos cánticos argentinos. Y me acuerdo que me reciben y me dicen, me dicen, vení, vení. Y yo con mi cámara ya listo para grabar, empezar a grabar eso, y en ese momento estaba el himno de México, y me dicen, vení, vení, explícame qué es esto, qué hace el Bofo Bautista. Porque estaban en ese momento formados los mexicanos y apareció el Bofo Bautista y te juro que yo me quedé así. Y le dije, es que no te puedo explicar, o sea, y el amigo que me hizo, sí, yo realmente dije, lo estoy viviendo, es mentira. Pero hasta los mismos argentinos dijeron, vení, explícame qué hace el Bofo ahí. O sea, hasta los argentinos no se explicaban qué demonios hacía el Bofo Bautista alineando en un partido tan importante para la selección mexicana. Que no fue nada nuevo para ir, en el 2002, recordemos que metió aspe para que se retirara dignamente de él. Pero bueno, por lo menos era un jugador que tenía trayectoria y que te podía cambiar el nivel con un tiro libre, con un tiro de esquina, algún tiro potente que rebotara el portero y llegara alguien a rematar, te podría producir algo. O sea, pese a su edad, en ese momento García Aspe era un jugador que te... Pero el Bofo, por Dios, todos sabemos quién es el Bofo. O sea, es un asco de jugador. Creo que él no lo sabe. O sea, pues, él y los que se atrevan a contratarlo, es un tipo que vino aquí dos años y medio a robar, como dijimos hace rato. Y sin embargo, estuvo en la selección. Esos son los intereses que rodean a la selección y los que le han hecho mucho daño. Entonces, pues, estamos cerrando. César, un último comentario sobre... Solamente de desearle éxito a Víctor Manuel Bucetich y esperemos que ya salgamos del hoyo. Ya más bajo es difícil. No, bueno, ya no hay más abajo, ya estamos en el sótano. Así decíamos y mira ahorita. Pues sí, así es. Tenemos un comentario de nuestro amigo Francisco Domínguez, dice... Bueno, como opciones, como opciones, opina para la selección, para esta nueva selección que se supone debe armar el... Víctor Manuel Bucetich. Víctor Manuel Bucetich, dice, está el Chato Rodríguez del Santos. Bueno, es un jugador ya bastante veterano. Pero ya fue muy probado y nunca dio... Lateral derecho, Paula Aguilar o el Guti Estrada. Y dice... Y bueno, se debe dar un nuevo rumbo a la selección nacional en todos los aspectos. Pues sí, eso es lo que comentamos. Buenas propuestas, me parece, de lateral Paula Aguilar y el Guti Estrada. Son dos jugadores, reaccionadores, profesionales, cumplidores. En lugar de Severo Mesa, que por Dios es otro caso para la araña. Bueno, a ver si no llama Wiki para lateral. Bueno, si fuera el Chepo ahorita ya no. Ya sería el colmo. Bueno, nos estamos despidiendo, amigos. Desgraciadamente no llegó nuestro invitado, Fabián Ruiz. Tenemos una historia muy interesante con él. Probablemente la próxima semana lo tengamos aquí. Y nos cuente, fue jugador internacional joven. Para todos los chavos que están empezando su trayectoria en el fútbol, que están en fuerzas inferiores en algún equipo, será interesante que escuchen en su momento la opinión de Fabián Ruiz, hermano de Richard Ruiz, jugador chapaneco. Muchos dicen incluso que Fabián fue mejor en la cancha que lo que es ahora Richard Ruiz en Cholos. Entonces habría que ver qué calidad tenía este chavo. Y bueno, como él dice, perdió su carrera por malas decisiones. Y aparte por una lesión en la rodilla cuando estaba en Boca Juniors, nada más y nada menos en Argentina. Y era considerado uno de los talentos jóvenes con mayor futuro en México. Vamos a escuchar muy pronto su historia en exclusiva aquí en Gol a Gol. Y nos despedimos. Gracias a nuestros amigos del staff, a Johnny y a Miguel Ángel. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes. Tenemos a los ganadores. Los vamos a ir a nombrando a través del Facebook. Los vamos a ir contactando. Pueden recoger sus boletos a partir de mañana viernes en el módulo del Diario de Chiapas. Estos boletos son cortesía del Diario de Chiapas, patrocinador del Club Jaguares de Chiapas. En el módulo del Diario de Chiapas, es ubicado en Plaza del Sol o Plaza de las Américas aquí en Tuxtla Gutiérrez. Si no está tomada por los maestros. Ya, no quiero hablar de eso. Si no está tomada por los maestros, ahí podrán recoger sus boletos para el partido. Son boletos dobles. Acuérdense con una identificación mañana viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el módulo del Diario de Chiapas en Plaza de las Américas o Plaza del Sol. Aquí en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Nos estamos viendo el martes aquí con nuestro analista invitado y para comentar más sobre esto de la selección mexicana y bueno, lo que pasa en la jornada del fin de semana que vienen partidos muy interesantes, entre ellos el Jaguares Atlas precisamente. Mañana en América Santos. Mañana en América Santos, América en Torreón, que bueno, se promete un buen partido y mañana estaremos en el Hotel de Concentración de Atlas haciendo algunas entrevistas por ahí para el programa Domingol que lo pueden ver a través de su canal de YouTube www.youtube.com diagonal Domingol Chiapas Domingol Chiapas TV, así es. Bueno César, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo martes. Hasta la próxima aquí en Gol Aguero. Hasta la próxima.